El objetivo es... Venga, por allá... Por el objetivo... Por el objetivo... Por el objetivo... Cuéntenos, ¿quién lo va a dar con el challenge? Yo soy... Nación... Yo soy... Yo soy... Nación... Nación... Yo soy... Nación... Que lleva... Almozó el miedo... Que lleva... Más lejos... Que lleva... Que lleva... Que lleva... Y yo soy... Cuéntame... ¿Quién lo va a dar con el challenge? Y yo soy... 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 Me llamaba... La cara... ¡Mamá!